bueno mis amigos como estamos hoy estamos por aquí en el burgo de ebro vamos a cargar bobinas de papel para para chat iba bajando hacia hacia alicante hoy estamos aquí de consentimiento pero esto le saca la madre a uno les muestro aquí ya llevo polincha y está esta rueda no brilla como las de colombia porque es que el betún aquí es malo no es con silicona ni nada entonces yo me las arreglo aquí con glicerina y agua y le paso así a los tanques les he hecho esta esta crema pero entonces esta crema brilla en caliente y aquí está en frío entonces no me brilló bien ese lo voy a bajar así para cuando acabe de hacer el viaje que esté bien caliente la cpm ahí brilla bien y ahora vamos a seguir con esta ruedita así ve así se ve normal y así ya se ve polincha y está como es la primera vez que polincho estas ruedas de esta mula pues tampoco suelta tanto brillo la otra semana les digo y ahí vamos amigos de colombian truckers aquí andamos buen sol hoy está haciendo buen clima la supremamente consentida con la bandera de colombia toda rota y eso pero ahí sigue en vivo en alto bueno amigos un abrazo a todos chao chao yo un jurado alias el saiyajin más conocido en el rebajo mundo como la doctora jine chao 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 y